Hola, se me iban alargando las vacaciones, perdón por no haberles parado muchas bolas con los jalones de oreja las últimas semanas, pero bueno, con los de esta semana espero reivindicarme, creo que bastan. Comenzaron el domingo con una fotografía muy particular que nos envió un suscriptor desde Curazao, que por coincidencia había quedado cerca en la playa del Fiscal General de la Nación, le tomó la foto y no la compartió y la publicamos en la sección de Alto Turmequé. La curiosidad de la foto hizo que se volviera viral y muchos medios colegas la retomaron y le pusieron su propio picante. No era para menos y ahí comienzo a responder uno de los principales jalones de orejas con esa publicación y es el valor informativo que podía tener esa imagen. Y ese sí lo valoro y lo defiendo. Mientras en Colombia se estaban organizando y promocionando las marchas para pedirle la renuncia, el fiscal descansaba tranquilamente en una isla del Caribe con su familia. Para mí esa imagen tiene un valor informativo innegable. Sin embargo, como cada quien va interpretando al paso la información, terminamos cargando con la responsabilidad de un montón de interpretaciones que hicieron de esa imagen y que nosotros ni siquiera habíamos insinuado en la publicación. El otro balón de orejas sobre esa misma foto y ese sí creo que es grave y lo acepto y por fortuna me di cuenta temprano el domingo, antes de que llegaran estos balones de orejas y se pudo reparar en la versión digital, fue el no haber difuminado los rostros de dos menores familiares que estaban con el fiscal en esa fotografía. En el impreso la foto salió sin ninguna intervención y eso fue un grave error sin duda. Algún ruido tuvimos también por un título en una nota y ahí el debate digamos que lo voy a dejar un poco abierto porque a veces pienso que sí fallamos grave y otras veces pienso que no tanto. La nota era un perfil de los muchos escándalos en que ha estado envuelto Gustavo Rujeles a propósito de la denuncia de esta última semana de un nuevo ataque a golpes a su pareja. El titular decía Rujeles un hombre lleno de controversias y varios se enfurecieron porque claramente la violencia contra la mujer no es una simple controversia. Hasta ahí toda la razón, pero la nota no se quedaba solamente en esas denuncias de agresión intrafamiliar, sino que hacía un recuento, digamos, de otros varios escándalos con su muy discutible ejercicio periodístico. Entonces no me queda claro cuál sería la palabra alternativa ahí a controversias. El señor no ha sido condenado y condenarlo desde los medios, pues eso sí es un delito. Es entendible que por las emociones que generan este tipo de casos, pues haya una expectativa de que los medios vayamos señalando muy claramente y sin juicio de por medio, pero mientras no haya una decisión judicial antes, pues eso es una irresponsabilidad. El supuesto que tanto utilizamos los medios y que tanto molesta, pues es necesario mientras no medie una condena de por medio. No sé, buen debate, abierto a oír sus sugerencias en los comentarios de este video. Cierro con una tarea de gramática que va a tocar poner aquí, a ver si aprendemos que el indicativo no es lo mismo que el participio. El partido de la U divido, decía un título esta semana y ni más de menos que en el impreso donde no se puede corregir. Dividido, el partido está dividido. Eso sí, seguramente, porque dentro del partido algunos estén dividiéndolo o lo dividan. Nos vemos, chao.